Muchísimas gracias. Gracias, excelente semana. Y ahora sí, nos vamos a ir a la sección de Oscar Valdemar desde el Distrito Federal. Vamos a ver. Muy buenos días, amigos de La Veracruzana. Pues me encuentro aquí en el camerino de un veracruzano muy talentoso que lleva ya muchos años trabajando en el teatro. Y ahora está participando en una puesta en escena que es una producción mexicana que trata acerca de un personaje muy importante de la cultura musical internacional, principalmente la francesa, que es Edith Piaf. Y precisamente la obra lleva este nombre, Piaf, Vivir por una voz. Iván Caraza, cuéntame de este papel que estás llevando a cabo ahora, el representante de Piaf, ¿no? Bueno, primero muchas gracias que la televisión veracruzana se interese por la gente que somos del Estado y que estamos aquí trabajando desde hace mucho tiempo, como dices tú, en el teatro, en la tele, haciendo algo de cine y bueno, todo lo que pueda hacer un actor. Pues sí, me preguntabas del representante Luis Barrié y es exactamente el personaje que yo estoy haciendo. Bueno, estoy alternándolo con otro circo. Este personaje es uno de los amores que tuvo Edith Piaf a través de toda su vida y aquí en la puesta en escena reflejamos cuatro amores distintos que ella tuvo en sus últimos 20 años, ¿no? Con el boxeador, Marcel Cerdán, con Momón, que era su hermana, podríamos decirlo, nunca se supo realmente si era su hermano o no, pero bueno, también fue un amor de ella muy fuerte. Luis Barrié, que es el representante que la amó durante toda la vida y de hecho cuando ella muere, de Luis Barrié no se volvió a saber nada. Él se va y bueno, desaparece, ¿no? Nunca vuelve a representar a nadie. Cabe destacar que no es un musical, también que les quede claro, porque la gente escucha Piaf y todo y puede decir, es un musical, no es un musical, es... Son los últimos 20 años de la vida de Edith Piaf, en donde también en la obra de teatro refleja todos los éxitos que ella tuvo, bueno, algunos de los éxitos que interpreta Ariana, que canta divinamente, ¿no? Algunas canciones son en francés, otras son en español. A la gente le ha gustado mucho eso, porque... No, yo no. Bueno, sí, hay una partecita donde yo canto, pero debo cantar mal, porque es como la parte cómica. Bueno, es una obra no musical, pero te marca realmente toda la secuencia de éxitos que ella tuvo, ¿no? De repente me encontré, flotando en tu aire, sobre una nube rosa, ya perdí la sensación de él, sentí volar mis pies, la vida se hizo rosa. No, no quiero pensar, ni menos escapar, es magia, todo el aire, una mirada que fue tentación, sé que de mí el amor me llamaba. Es de una escritora mexicana, 100%, la directora también es mexicana, los productores son mexicanos. Afortunadamente, hay gente que está apostando, como estos productores ahorita están apostando por el talento mexicano, ¿no? Por el desarrollo de historias que no son originales de México, pero que las están desarrollando gente oriunda de aquí, pues, ¿no? Bueno, y pues, Iván lo deben de recordar por muchos comerciales, telenovelas, obras de teatro, que ha estado muchísimo por ahí, y es de Minatitlán, ¿no? Entonces, ¿por qué no invitas a toda la gente de Minatitlán y la gente de todo el estado de Veracruz a que venga? Porque además en julio tienen una promoción, ¿no? De dos por uno, que se vengan un fin de semana a... Es una gran oportunidad, mira, la gente está muy poco acostumbrada a venir al teatro, ¿no? Entonces, yo invito de corazón a todos los amigos de Veracruz, de Minatitlán, de Coatzacoalcos, de las Choapas, de Jalapa, Veracruz, de todo el estado, de Tuxpan, de todo el estado, a que vengan. Si vienen a México, dense una vuelta aquí a los teatros Manolo Fábregas. Estamos en el Teatro Fernando Soler. Vamos a estar los viernes a las ocho y media, los sábados a las seis y ocho y media, y los domingos se va a aprobar un nuevo horario, las cuatro y las seis y media de la tarde. Vamos a ver cómo nos va en ese horario. Y ojalá y puedan venir. Es un teatro muy seguro, con estacionamiento, muy céntrico, muy cerca de los hoteles que están aquí en Reforma. O sea, no hay pretexto para que no vengan al teatro. Perfecto, Iván. Pues muchísimas gracias. Ustedes tienen una excelente opción para poder venir un fin de semana y disfrutar de esta obra extraordinaria, y sobre todo el talento de un veracruzano como Iván Caraza, y acompañado de Ariana y de un gran elenco. Volvemos al estudio. Bueno, este chismo está bueno, el chismo está bueno. Oye, saludos a Óscar Valdemar, del DF, que siempre nos trae buenas notas.